La noche, a las ocho y media de la noche, estaba el niño allá sentado, cenando. Entonces me llamó, me dijo, mamá, tía, y la hija me estaba en la habitación anoche. Y ellos entraron y le tumbaron la cena, el niño y llevaron el boto y se fueron. Remolcándolo, remolcándolo. ¿Cómo? ¿Y dónde fue eso entonces? En el Madrigal, en la calle 8. ¿O sea, dentro de la casa? Adentro de la casa se entró uno y uno lo esperó más atrás. ¿Cómo estaban ellos? Había uno con unos calizos, andaban un tiento de motor, y el otro entró a la casa y el otro lo esperó y después lo remolcaron. ¿Eso fue la casa suya? La casa mía, anoche la suya. ¿Usted estaba ahí? Yo estaba de aquel lado de la banca. ¿Quiénes más estaban ahí en la casa? Adiós, el niño, la hija me estaba cambiando la habitación. Entonces el niño me llamó, entonces se veía una jipete, yo no pude verlo. Y ellos entraron rapidísimo. Entonces allá hay una señora que lo grabó y dijeron que a la policía que vaya a ver el dinero. ¿Qué tipo de motor fue el que se llevaron? Los susupilantes. Los susupilantes. Cuando usted habla de niños, ¿qué edad tiene el muchacho? Siete años. Y me dijo, son greños, a mí no tengo papá. O sea, ellos amenazaron al niño, a él mismo. Ah, no, ellos le tumbaron el plato, ellos no lo amenazaron. Bueno, ¿cuántos eran entonces? Dos. Uno lo esperó a más atrás y uno entró. Entonces, ¿el hijo suyo se encontraba ahí, el gollo del motor? No, el hijo mío está preso en algo. ¿Qué pedirle a las autoridades ante esta situación? ¿Qué decirle? Nosotros estamos solas a las dos. Pero yo estaba de aquel lado y la hija mía estaba de ahí. ¿Cómo a qué hora fue que llegaron? A las ocho y media de la noche. ¿En qué calle fue eso? Calle 8 de madrigal, apartamento 1. Calle 8 de madrigal, apartamento 1.